Francisco Castellanos, expresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y México. Él ha estado trabajando en un diplomado que se llama Venden Dólares. Y el día de hoy nos va a hablar del ABC de cómo obtener visa TN, que él nos va a explicar qué es TN. Bueno, mi querido amigo Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adriana, buenos días. Saludos a tu auditorio. Qué bellas palabras para iniciar tu día con todo tu auditorio y con esa fe y voluntad que tienes en mi Padre Dios. Pues sí, mira Adriana, efectivamente estamos nosotros promoviendo, y te agradezco la invitación, este seminario mayor que dura 105 sesiones. Obviamente las 105 sesiones no hablan de la visa TN, pero es prácticamente como dice el título, cómo tú puedas vender en dólares. Yo y Adriana vamos a hablar de la visa TN. La visa TN es para los profesionistas, y esta visa Adriana solo es para los mexicanos, los canadienses y los americanos. Y la gente que me está escuchando puede decir, pero ¿cómo una visa para los americanos? Por supuesto, esta visa nació a Tratado de Libre Comercio, el cual se firmó el primero de enero de 1994, y permite que los ciudadanos de los tres países que componen el Telecán hoy, el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, puedan trabajar en cualquier país. Por eso es para los tres países. Pero fíjate lo interesante de esto Adriana, la ley de inmigración permite que los ciudadanos mexicanos que sean profesionistas, hay 65 profesiones autorizadas por la ley del PNC o el NAFTA, que se llama en inglés, para que se puedan ir a trabajar legalmente a los Estados Unidos. Y aquí invito a todo tu auditorio que sea profesionista, que cuente con una cédula profesional, que tenga experiencia, bueno, pues que tienen la oportunidad, Adriana, de cambiar, si es su deseo, cambiar su forma de decir, no hay trabajo en México, me pagan muy poco, no estoy contento. Yo les digo, la vida que hoy tenemos hay que vivirla plena, con felicidad, Adriana. Y creo que tú tengas oportunidades, y más son los jóvenes, Adriana, tú lo has visto, ¿no? Tu hija y varios de tus hijos, ellos ya piensan en otros países. Nosotros tal vez pensábamos en otras ciudades, pero no en otros países, ¿no? Y creo que conocer, Adriana, lo que hemos... La ignorancia nos mata, la ignorancia nos hace repetir lo que tal vez hizo nuestro abuelo, nuestro padre, ¿verdad? Oye, pues vete, mira, crúzate y allá quédate. No, hay muchísimas oportunidades. Y hoy quiero, Adriana, agregar algo muy importante. Hoy solo estamos hablando de la visa PN. Les comparto que hay 22 clasificaciones de visas de no migrante. O sea, tú eres un artista, tú eres un grupo musical, existe la visa P. Tú eres un ejecutivo, existe la visa L. O sea, hay muchas visas, Adriana. No podemos hablar de todo, pues imagínate nada más. Pero las que más usamos nosotros en nuestra compañía, las que más tenemos, es esta, Adriana, la visa PN. ¿Por qué? Es muy rápida. Esa puede, puedes en 30, de 2 a 6 semanas, puedes estallar tú frente al oficial consular. ¿Y por qué hablo de esto? Porque, bueno, hay que armar un expediente, ¿no? No es lo mismo solicitar una visa de turista, la cual tú solo dices que va de manera temporal una semana o 10 días, a esta visa donde ya tienes una oferta formal de un empleador americano, donde tú ya te vas a, que ya vas a radicar en los Estados Unidos. Déjame, te digo, todos los beneficios que tienen, Adriana. Primero, te tienen que pagar el sueldo que está de mercado. No te van a autorizar una visa para que te diga tu amigo, tu conocido, tu pariente, pues vente, yo te voy a pagar 2 mil dólares al mes. Y tú dices, sí, son 40 mil pesos, aquí gano 20 mil. No, pues sí me voy. Pues no. Número uno es, vas a tener que tener tu precio de mercado. Número dos, Adriana, te van a dar un seguro social americano. Y fíjate lo interesante de la ley de migración, Adriana. Esta ley te permite otorgar visas derivativas. ¿Qué significa esto? En mi caso, si yo voy y solicito una visa TN como profesionista, mi esposa, y tienen que estar legalmente casados, porque a veces llegan a mi oficina y me dicen, ven y mi esposa, oiga, pero antes no habías preguntado, ahora sí les pregunto, ¿está legalmente casado? No, pues no, que ya tenemos 30 años juntos, y mire, 5 hijos, no, que la ley de migración no me... Si está legalmente casado, el cónyuge se puede ir a vivir con la persona en los Estados Unidos. Y adicionalmente, los hijos menores de 21 años también, Adriana. Entonces, fíjate lo interesante, no solo es ir a conquistar los Estados Unidos como profesionista, es ir a tener un sueldo diferente, es ir a aprender nuevas técnicas, es ir a aprender una cultura diferente, pero que va hacia un paquete. La ley permite, por las visas derivativas, que tu esposa y tus hijos menores... Hago una aclaración, porque luego me hablan, ¿verdad? Oiga, usted dijo que si me la daban a mí, se la daban a mi esposa. Bueno, pero si no tiene ninguna falta migratoria, porque a veces somos muy ingeniosos los latinos, ¿no? Usted dijo, sí, pero si está castigada, quita el castigo primero, ¿verdad? Entonces, Adriana, yo invito a tu auditorio, miren que nos den la oportunidad, tenemos como visión, misión de vida, compartir este conocimiento. En el seminario taller, este que se llama VendenDólares.com, al cual invito a tu auditorio a que ingresen ahorita, ahí, Adriana, les podemos explicar paso a paso, son seis horas lo que dura la sesión de la visa TN. Entonces, ahí te damos el punto por punto cómo tú puedas tramitar una visa TN de profesionista. Y no solo eso, Adriana. Y ahorita, después del corte, les voy a decir dónde pueden ustedes buscar opciones de trabajo. Y también les voy a platicar, después del corte, cómo, Adriana, pueden detectar si hay una oferta en las redes sociales. Cómo puedes checar si es falsa o no es falsa. Como lo ves, Adriana, quiero compartir conocimiento. Ya que la frase dice, conocimiento sin compartir no es conocimiento. Y todo lo que he aprendido, lo quiero compartir, Adriana. ¿Qué opinas, queridísima Adriana? Pues que son grandes oportunidades precisamente porque es un tratado que nos permite esto. Y entonces ya no tenemos que estar supeditados. De ahí la importancia de prepararnos. De ahí la importancia de estar totalmente actualizados. Porque tú lo dijiste muy bien, fíjate, Francisco. Nuestros hijos ya son hijos del mundo. Ya nuestros hijos van a competir con el mundo. Y los tenemos que preparar para la vida. No para estar pegados a nuestras faldas. Sino que tengan opciones y puedan crecer, ¿no? Es correcto, Adriana. Es correcto. Y bueno, creo que ahí está la oportunidad. Como yo les digo, les ponemos la mesa servida. ¿Esto es para todos? Claro que no. Es para el que tenga el deseo de hacer un paso a paso, de pagar el precio, de estar abierto a aprender unas nuevas opciones de conseguir ingresos, Adriana. Pero bueno, definitivamente ser internacionales es lo que nos invitamos nosotros en este seminario que ayer venden dólares. ¿Cómo? También que estudies a PM, pero también cómo pienses de manera global. Como tú dijiste, ya no solo de manera local. Sí, y además porque esto implica siempre, Francisco, que nos salgamos de la zona de confort. Si te quedas en la zona de confort, sin prepararte, sin leer, sin hacer cambios de hábitos, pues no, corazón. O sea, no vas a poder conseguir cosas que valgan la pena, ¿no? Esto es una verdad. Tú lo has dicho muy bien, Adriana. Hay que tener la disciplina, hay que pagar el precio. Pero yo les digo, estoy seguro que tienen mucha audiencia, muy joven, ni siquiera habían nacido y ya tienen la oportunidad de buscar trabajo de manera legal en los Estados Unidos. Adriana, a mí me han buscado jóvenes de 25, 27, 28 años que ganan de 5 hasta 12 mil dólares mensuales, Adriana. Es posible, Adriana. Y es a lo que estamos indicando a tu auditorio, que aprendan, que nos permitan comunicarles todo lo que se puede hacer para que piensen globales y puedan ser en dólares. Si vender en dólares no son los productos, Adriana. En dólares es conocimiento. Mente de óvalos, Adriana. Qué maravilla. Vámonos a corto, ahorita regresamos. Ándale, hasta el día pasado. Gracias. Bueno, seguimos con Francisco Castellanos, que nos está hablando cómo podemos conseguir una visa diferente y cómo los profesionales pueden trabajar en los Estados Unidos. Continúa, Francisco. Sí, bueno, mira, Adriana, de hecho, ahorita estoy transmitiendo desde Estados Unidos, estoy acá en Dallas, Texas. Yo vengo de partido una o dos veces cada trimestre, donde vengo a consolidar las alianzas estratégicas que tenemos. Ahí en el corte estaba oyendo el anuncio, Adriana. Y, bueno, efectivamente, este seminario, Taller Vende en dólares.com, lo diseñamos con más de 25 expertos, la mayoría de Estados Unidos, Adriana. Entonces, eso es lo que hace diferente. Y, bueno, ya lo sabes, Adriana, todo esto que estamos transmitiendo es porque yo ya viví en los Unidos. Yo obtuve una visa de trabajo, una visa de inversionista, y viví el proceso. Entonces, lo que les platicamos es no solo el conocimiento, es también la experiencia. Bueno, fíjate nada más, Adriana. ¿Cómo lo pueden hacer para conseguir opciones de empleo? Y aquí yo sí le digo a tu auditorio, nosotros no damos la opción de empleo, porque me hablan a veces. Oiga, le hablo porque usted le da trabajo en Estados Unidos. No, no, nosotros no damos trabajo. Nosotros le ayudamos a quien tiene la oferta de empleo. Pero número uno, Adriana, y es importante que tu auditorio lo sepa, la mayoría de las personas a las que yo veo acá, que ya son méxico-americanos, o sea, que ellos se vinieron y arreglaron, ellos no saben que tienen el derecho a traer mexicanos con visas de trabajo, y que existe esa visa, y que, bueno, si se cumplen los requisitos, no es tan difícil obtener esa visa para venir a trabajar legalmente a los Estados Unidos. Esa es la primera barrera que van a obtener. ¿Qué les invito? Si tienes un amigo, un conocido, un pariente, pues si él tiene un negocio, él es empleador, pues dile, oye, tengo la oportunidad de que me otorgues una visa. O sea, aquí hay algo importante. Ayer estuve con unas personas hablando por teléfono y dicen, oiga, pues yo soy ingeniero, pero me quieren dar, mi pariente tiene un taller mecánico, pero eres ingeniero que ingeniero civil, bueno, pues no, no califica, tiene que estar alineado, no es como que va a ser una magia, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, repito, para que tú transmites la visa, el tema de hoy, hay, existen 65 profesiones autorizadas por la ley del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuáles son las más comunes, Adriano? Ingeniero, contador, licenciado, nutriólogo, no me las he aceptado, la verdad, de hecho están en internet, porque ni siquiera con mucho gusto se las compartimos. Pero bueno, tú le puedes decir a tu pariente, regresando a cómo consigue la opción de la oferta de empleo. Oye, tú me puedes, tienes el derecho, legalmente hablando, que me des lo que es la visa, para dar una visa en visa de profesionista. Dos, muy importante que se alinee tu currículum a lo que sería la solicitud o el empleo que yo necesito realizar, que fue el ejemplo que comentaba ahorita, ¿no? Si tú eres ingeniero en sistemas, pues muy fácil, puedes entrar a cualquier empresa, ¿no? A lo que vienes. Número tres, Adriana, en internet, en Facebook existen muchas opciones. Ojo, ojo, algunas son fraudes, pero les dije que les voy a comentar cómo lo pueden hacer para que ustedes salgan un filtro. Hay varias opciones. Ahorita, si tu auditorio me está escuchando, alguien quiere buscar las ofertas de empleo, nomás pongan en Facebook, pongan visas de trabajo en Estados Unidos, les van a salir muchas opciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hay una página que se llama contratados.org, la voy a repetir, contratados.org. Donde ahí pueden verificar si esa oferta que te están haciendo es real o no es real. Esa es una. La otra, en la Secretaría de México, también las ofertas de empleo, cuando se quieren llevar opciones de conseguir gente en México, la tienen, o sea, la tienen que registrar ahí. Y esta se involucra con otra visa que es la H, y que hoy no vamos a hablar de la visa H. Pero bueno, esas son las opciones, Adriana, para que ellos tengan la opción de conseguir. Yo siempre le digo a la gente, Adriana, tenemos que pensar no en mano de obra. Hay que pensar en mente de obra. Y para eso enseñamos este seminario-taller que se llama VendenDólares.com, donde ahí, bueno, les mostramos, como ya lo comenté, en cuatro sesiones de una hora y media cada una, cómo puedan ustedes buscar la opción de oferta de empleo, integrar su expediente para la solicitud de la visa. Y mira, Adriana, gracias a tus indicaciones, tenemos muchas llamadas. Lo hemos diseñado con una empresa muy importante desde Ecuador. Todos ellos nos están escuchando ahorita en Ecuador, le vamos a poner a Juan. Tenemos un chatbot, un robot. Les vamos a dar un WhatsApp para que ahí nos hagan favor de contactar. Si ustedes quieren tener información, tener una guía que estamos dando guías gratuitas, pues ahí, es el 33, 17, 6, 8, 46, 42. Voy a repetir, 33, 17, 6, 8, 46, 42. Les recuerdo, para que el robot despierte, escriban todo lo que quieran, pero incluyan la palabra hola. Adriana, estaba sacando la cuenta ahorita que ando en Estados Unidos. Nosotros, el paquete más barato, el paquete más barato, considerando que fueran 100 sesiones, son 50 centavos de dólar por sesión, Adriana. Unos recimientos. Una sesión, 50 centavos de dólar. Déjame te platico, Adriana. Ayer, tengo una bicicleta aquí, porque no tengo mucho que andar en la bicicleta, y no traía aire, le faltaba aire a mi bicicleta. Tuve que pagar 75 centavos de dólar, una gasolinera, para poder echar aire. Y no funcionó la máquina. Tuve que ir a otro lugar y volví a pagar los otros 75 centavos. Entonces, Adriana, estamos transmitiendo muchísimo conocimiento. Pero, cualquiera que sean sus sueños, si tú ingresas al sitio www.vendolars.com y nos permites poner en pieza semilla de empresario global, lo dices, pero esto es para todos, para el ama de casa, para el empresario, para el profesionista. Este curso está diseñado para que tú trasciendas fuera de México las fronteras. Hay muchísimas oportunidades, Adriana. Y, bueno, pues, de veras, me encantaría que más gente, que nos ha caído mucha gente de territorio, ingrese así que vende en dólares.com. De hecho, hoy tenemos todavía que tener la promoción de dos por uno, no en el paquete que vale 50 dólares por las infecciones. Es que no, ese ya está muy barato. Pero en los otros dos paquetes, que es el Business y el Startup, esta semana todavía tenemos dos por uno, Adriana. Ya le pusimos la mesa a tu auditorio, Adriana, y como lo dije, ¿es para todos? Claro que no. Es para el que tenga el deseo de salir adelante, el deseo de que nos podamos escucharnos y que le podamos transmitir todo ese conocimiento para que pueda lograr sus metas cualesquiera que ellas sean, que le dice Adriana. Pues me da mucho gusto que sigas impulsando el cambio, el crecimiento que vaya que lo necesitamos ahorita, porque solo fuertes, Francisco, vamos a poder sacar adelante a México de este hoyo en el que nos metieron. Y digo nos metieron porque hay decisiones que no tomamos los mexicanos, desgraciadamente. Que Dios te bendiga, mi querido Francisco, un abrazo fuerte, diviértete. No, no ando trabajando, gracias, un abrazo, adiós. Que Dios te bendiga. Adiós. Simplemente Adriana te mantiene informado. Quédate en el resumen de noticias y en unos momentos más continuamos. Gracias por ver el video